Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Milo ya llegó ¡Oh, Adri! ¿Qué haces con eso? ¡Cuidado, Milo! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Camino! ¡Córrete! ¡Vita! ¿Lo viste? ¡Milo, córrete! ¡La tenés que está pasando con el tractor! ¡Sí, ya lo sé! ¡Se viene! ¡Dónde estoy yo! ¡Mirad, chicos! ¡Tenéis el camino, Adri! ¡¿Cómo te vas a ir?! ¡Se la controla, se la controla! ¡No! ¡Guárdale! ¡Te vas a tocar! ¡Mira cómo derrapo, madre mía! ¡Cómo derrapo! ¡Mira, mira! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Mira, a ver! ¡Prepará! ¡Mira! ¡Ah! ¡90 grados! ¡Pum! ¡Nada, nada, nada! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Oh, cómo vuela! ¡Ey! ¡Yo también quiero! ¡No puedes porque no tienes creativo! ¡Sí, así no tienes nada de nadie! ¡Vete! ¡Ey! ¡Déjame tanto paso! ¡Adri, cómo derrotas! ¡Mira, he encontrado, he encontrado! ¡Mirad, me van a pisar! ¡Me van a pisar! ¡Oh, Lalo! ¡Oh, Lalo! ¡Mira este patinaje! ¡Patinaje, chobrillo! ¡Oh, Lalo! ¡Supo, solo cabello! ¡Te lo cargo, Milo! ¡Te lo cargo! ¡Sube! ¡Cárgalo! ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¿Cómo hace para...? ¿Cómo se carga esto? ¡Cómo patinan! ¡Dónde se ha cargado! ¡Górrete, Adri! ¡Cuidado, Colca! ¡No, guarda, guarda! ¡No, guarda! ¡No, guarda! ¡Vete, caballo, nafta! ¡Podemos explotar! ¡Vita! ¡Pedón! ¡Está pisado, Vita! ¡Ay! ¡Espera! ¡No te cargué todo de mí! ¡Espera! ¡Mira, mira, mira! ¡Arabe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, Vita! ¡Vita, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me ha revivido, Adri! ¡Arabe, fiel! ¡Casi los pisas! ¡Oigan! ¡Con espacio, Milo! ¡Que lo debo! ¡Ah, sí! ¡Mira, con espacio! ¡Esperta! ¡Oigan, pero yo no lo cité aquí en el medio del pueblo para hacer tonterías, ¿saben? ¡Y como que no siempre hacemos tonterías! ¡Muyó tan bien a la rata! ¿Saben qué? ¡Ponle hueso a esto! ¡Vamos a hacer una plantación! ¡No! ¡Es el cómpli! ¡Vamos! ¿Saben qué? ¡Le voy a decir algo! ¡Eh! ¿Qué? ¡Algo! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué plantas aquí? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Plantamos aquí! ¡Arboles! ¡Esto si no es cuidar la naturaleza! ¡Yo no sé lo que es! ¡Pero qué hacen! ¡No necesitan poder chocar a eso! ¡Ya tienen muchos árboles! ¡Ah! ¡Ah, Adri! ¡Es verdad! ¡Mira lo que hicieron niños ratas! ¡¿Qué hicimos?! ¡Adri! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Dónde estás, Adri? ¡El! ¡Oh! ¡Una casa del árbol! ¡Vaya! ¡Mira lo que hicieron! ¡Qué locura! ¡Ey! ¡Pero puede ser como un lugar artesanal! ¡Son locos! ¡Gigante! ¡Mira, mira! ¡Los lugares! ¡Los lugares de los pobladores van a decir! ¡Pero qué es esto! ¡Eh! ¡Pero para mí quedó muy bien! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mira, mira aquí! ¡Otra decoración por aquí chiquita! ¡Pero por aquí hay un aldeano que dice! ¡Que dijo que estaba bien! ¡Míralo! ¡Te voy a preguntar el aldeano! ¡Está! ¡Está! ¡Ehm! ¿Cómo llamarlo? ¡Aquí está! ¡Adorando la naturaleza! ¡Esto! ¿Qué? ¿Desde cuándo tenemos esto aquí en el medio del pueblo? ¡El juego! ¡El juego! ¡¿Aquí le hablas? ¡Así! ¡Así! ¡Aquí te hablo de costado por el coronavirus, ¿sabes? ¡Ah! ¡Pero escucha! ¡¿Qué?! ¡Pero por qué miras para allá? ¡No me mires a mí! ¡Eso estoy diciendo! ¡Hablo para otro lado por el coronavirus! ¡Me puedes contagiar, niña! ¡Que no soy niña! ¡Ella, niña! ¡Achul! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No! ¡Upe! ¡Ahora es tonto! ¡Me vas a contagiar! ¡Escuche! ¡Pero que lo limpia! ¡Espera que lo limpia! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Bien limpio! ¡Ah! Sí, es verdad, es verdad. ¿Amito? ¡Mira, mira el otro! ¡No sé! ¡Yo! ¡Yo esto no me está gustando nada! ¿Por qué? Porque poner cosas en el pueblo sin preguntarle al intendente, al presidente... ¡No, no funciona! ¿Qué? ¡Mira esta! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Tú! ¡Hola! ¡Hola, muy buen! ¿Qué? ¡Eh, Milo! ¿Qué evita? Nada, que tú que me enseñaste de chiquito, ¿eh? Soluciones, no problemas. No hay más árbol. ¡No! ¡No lo prendas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No lo tomo y no! ¡No problemas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se quema la... ¡Mirame el avión, el avión! ¡No! ¡Pero Milo me dijo que lo limpie! ¡El árbol! ¡Se está muriendo el avión también! ¡No! ¡El avión se muere! ¡No, el avión! ¡Un pepino! ¡Uno! ¡Ha explotado! ¡Mira! ¡El árbol ha explotado! ¡Mira! ¿Por qué explotado? ¡El tractor se desarmó! ¡Mira, tengo el motor! ¡No, el tractor! ¡Toma, Adri! ¡Pasa tu tractor de apartes! ¡No! ¡No! ¡Yo me llamo el tuyo! ¡No! 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 ¡No me lo ven muy bien! ¡Comente si me mueven! ¡Ah! ¡Mira, Milo! ¡Estoy muy bien! ¡Pero sabes que necesito dinero y nadie viene a convertirse en nada porque la gente no puede salir por la cuarentena, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien afectado! ¡Qué mal! ¡Oh! ¿Qué es eso que está brillando allá atrás? ¡Eh! ¡Es una luz artesanal que hizo viva! ¡Ah! ¡La luz del norte! ¡Pero! ¡Ahora la boreal! ¡En esta época del año! ¡Claro! ¡En esta! ¡En esta! ¡Justamente en el pueblo de chocolate y en el centro del pueblo! ¡Sí! ¡Con cosas increíbles! ¡Pero sí! ¿Puedo ir a verla? ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Ustedes son muy raros niños! ¡Oh! ¿Qué les pasa? ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Pero qué hay! ¡Ecocha! ¿Tú necesitas dinero? ¡Muy bien! Mira, yo te voy a regalar este brote de roble y estas semillas de trigo, que con eso vas a poder hacer muchos árboles y ganar mucho dinero con papel. ¿Tienes? ¡Claro! ¡Oh! ¡Tú te piensas que yo soy tonto y tengo cara de tonto y tengo cara de tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la cara de tonto que tienes! ¡Ey! ¡Toma! ¡Déjalo! ¡Un V8! ¡No digo es eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Me me mata! ¡Un V8 de madera! ¡Eso para mi BM! ¡Eso para mi BM va bien! ¡Va bien eso! ¡Wow! ¡Pero es un V6, no es un V8! ¡Pero está bien! ¡Ah, perdón! ¡Me va bien! ¡Ul! ¡Eh! ¡Pero escucha! ¡Escucha! ¿Me puedes convertir en algo entonces? ¡Pues claro, Boemiro! ¡Tú dime! ¿En qué te quieres convertir y yo te convierto? ¡Ok! ¡Vamos aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Eso es eso! ¡No sé! Bueno! ¡No sé! Ustedes cada uno diga lo que quiere convertirse por dentro y... ¡Sí! ¡Y no cometimos! ¡Ahí va! ¡ImpullBumben! ¡Va! ¡Va! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué fue esto? ¿Qué p... ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Para acostarme! ¡Pero que estaba... ¡N앙! ¡No! ¡Espera! ¡Estile! ¡En grosso un plato de agua! Ahora están convertidos en cajas para perros tontos ¿Qué? ¿Cómo que cajas para perros? Soy una caja para perros y comida Tengo ganas de hacer pis Ahora no, aquí no, perro tonto Aquí no Venga, tú eres el perro ¿Qué? ¿Quién me habla? O sea, nosotros, las cajas, las cajas Oh, rayos, las cajas se mueven, amiguitos No, no Somos nosotros, tonto Somos nosotros, somos cajas Somos cajas para perros Oh, no, mira lo que es esto Mira, el once ¡Ah! ¡Soy bien! Esa cabeza, ahorita, cuidado con la cabeza Oh, no Pero, ¿por qué está negro? ¿Por qué está negro y después está blanco? No sé, no sé ¡Alejate! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Ahí, ahí está blanco, mira Ahí Hay problemas de sombra aquí, eh Es la caja, es la caja esta que hace poner todo negro ¿Ah, me hizo en mi caja? Sí Ah, es la caja Vos me alejo Pero, ¿qué es esto? Esto es un perro incendiando ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Acuéntate, ven, acuéntate! ¡Ah! ¡No, una caja incendiándose! ¡Se quemó la caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero, espera, espera! ¡Ah! ¡Una caja de caja con comida incendiándose! ¡Chicos! ¿Qué? ¿En qué momento de su vida pensaron en compartirse en cajas de gata y perro? Es que yo, yo cuando me estaba convirtiendo, dije, eh, oh, me olvidé de darle la comida al perro Tengo que, tengo que darle antes de decir que me quería convertir Entonces, pensé en la casita del perro y la comida y ahí aquí estoy, mira ¡Me equivoqué! ¡No, no, no! Yo quería ser millonario, multimillonario, ¿sabes? ¡No! ¿Y tú por qué un perro? No se puede ser multimillonario, miro ¿Y yo por qué? Porque quería ser un perro Ah, tú querías ser un perro, está bien No puede ser ¿Y tú, Edri, qué pasó? Esa es la simple razón Yo estaba, ya me había recordado un capítulo de los Simpsons que decían de la caja Estos son las fábricas de cajas Ah, pero, pero, ¿sabes quién eres tú, no? Eres una caja de arena de esa donde hacen papá los gatitos ¡No, pero yo no estaba pensando en esto! Yo tenía una caja normal ¿Y sabes quién también hace papá ahí? Los perritos ¡No! ¡No, no, no! No, quiero tomar agua, espera Bueno, toma Ah, bueno Ahí tienes Espera, ahora tengo como ganas de hacer cajita ¡No! ¡Ahí lo tienes! ¡Me he buscado, me he buscado! ¡Ahora, ahí está caja! ¡Ahora, ahí está caja! ¡No te metes en el banco! ¡Hola, soy la caja! ¡Y yo soy un perro! ¡Uy, lo está todo roto! ¡Cuíralo! Es cada vez más raro aquí ¡Ah, qué es esto! ¿Por qué hay dos cajas que se mueven? ¡Eh! ¿Por qué? Yo no soy un perro que habla, ¿eh? ¡Claro! ¡Toma, toma! ¡Ah, fracasante! ¡Ah! ¡Pero, pero, 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 ¿por qué me mates, el diano tonto? ¡Tú puedes poseer una caja, el diano! ¡Pégale, pégale fuerte! ¡No! ¡Pégale fuerte! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡En tu cara! ¡Wow! ¡Mataste a todos, amigo! ¡Mataste a todos! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Qué? ¡Vamos a hacer como el prop-hunting! ¡Nos quedamos aquí, parados! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡A dónde va! ¡Me voy al lado tuyo! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Nadie se dará cuenta que estamos aquí! ¡Nadie se dará cuenta que somos cajas! ¡Y Vita ha muerto! ¡Ah! ¡Sí, qué guay! ¡Suscríbete al canal!